Tu eres estrella brillante Lucero de un resplandor Tu eres estrella brillante Lucero de un resplandor Que con sus hermosos ojos Le han robado el corazón Canto para no llorar Canto para no sentir La pena que por amar Siempre tendrá que sufrir El corazón le ha robado Y no lo puede negar El corazón le ha robado Y no lo puede negar Que si boledas el tuyo Que si boledas el tuyo Solito me hay de matar Canto para no llorar Canto para no sentir La pena que por amar Siempre tendrá que sufrir Cuando se pierde La pena que por amar Sentadito, ¿dónde estás? Con parla, aunque digas Sentadito, ¿dónde estás? Aquí tienes la tonada Aquí tienes la tonada Sacada del corazón Canto para no llorar Canto para no sentir La pena que dejo la mar ¿Quién no pretendrá que yo gris? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!